Y sigue, y sigue la cumbia Corazón de cristal Me escondo en el olvido, tu recuerdo me hace daño Como deseo olvidarte, para dejar de llorar Ese dolor que tu dejaste, dentro de mi corazón Para ir con otro amor, burlándote de mi Como pude enamorarme, como pude enamorarme Como pude enamorarme, para que me enamore Como pude enamorarme, como pude enamorarme Como pude enamorarme, para que me enamore Y no, no me vuelvo a enamorar Total, total, para que me escondo en el olvido, tu recuerdo me hace daño Como deseo olvidarte, para dejar de llorar Ese dolor que tu dejaste, dentro de mi corazón Para ir con otro amor, burlándote de mi Como pude enamorarme, como pude enamorarme Como pude enamorarme, para que me enamore Como pude enamorarme, como pude enamorarme Como pude enamorarme, como pude enamorarme Y eso es, para toda la banda subidera de México y la Unión Americana Me escudo en el olvido, tu recuerdo me hace daño Como deseo olvidarte, para dejar de llorar Ese dolor que tu dejaste, dentro de mi corazón Para ir con otro amor, burlándote de mi Como pude enamorarme, como pude enamorarme Como pude enamorarme, para que me enamoré Como pude enamorarme, como pude enamorarme Como pude enamorarme, para que me enamoré Como pude enamorarme, para que me enamoré